¿Cómo estás Cecilia? ¿Cómo estás Cecilia? Un poco nerviosa, pero tranquilo. ¿De cumpleaños? Eso es. Qué buena celebración aquí en Mundo Dinamo. No ando a controlarme. Eso es. Ya, vamos con todo nomás. ¿Vamos? Sí, los dos pies por fuera y tenés tu cuerpo hacia adelante. Dale, 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 los dos pies por fuera, ya. Ahí estáis listos, ya. Estamos listos. A la cuenta de 3... 2... 1... ¡Vamos! Salta. ¿Qué tal tu experiencia? No sentía... Como que uno se hubiese tirado hacia la muerte y de repente... Reviviste. Me sentía como... Volviste a la vida. Qué lindo, qué bueno. Oye, feliz cumpleaños y gracias por venir a Mundo Dinamo. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.